En el 2004 pusimos en marcha por primera vez la moratoria, en ese momento incorporamos a más de 1.900.000 argentinos y argentinas que se habían caído del sistema porque hubo empleadores que no les pagaron los aportes. En este mismo salón me tocó anunciar la devolución del 13% allá por el 2003. En el 2001 gente que porra con el codo lo que escribió con la mano le recortó a los jubilados, en este mismo salón me tocó anunciar 14 aumentos de jubilaciones a lo largo de esos 6 años y un enorme trabajo de puesta en valor de la tecnología al servicio del ciudadano. Gracias. Gracias.